El profesor José Luis Nazar, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo, informó que necesitan más de 8.000 estudiantes inscritos para poder realizar los cursos de verano. Nosotros estimamos aproximadamente 8.000 estudiantes, que alcanzaría normalmente por las dos materias que pueden inscribir unas 10.000 inscripciones. Esos serían los números que estadísticamente nosotros manejamos en los últimos años, más la factibilidad económica está hecha en función de esos números. Acuérdate que todo el conjunto de costos y gastos se estiman en función de un determinado número de estudiantes y eso refleja el valor del curso, porque el curso tiene un precio, ese precio ya lo determinamos, 540 bolívares, ya se lo informamos al gobierno nacional y bueno, ese es el valor que nos permite a nosotros económicamente afrontar todos los pagos gastos que necesitamos para mantener la Facultad abierta al menos 5 semanas. 540 por alumno, profesor, o por materia. No por alumno, es alumno materia, es por materia realmente. ¿Sería una materia que es la que subsidia al gobierno? Sí, la segunda materia normalmente la paga el mismo estudiante o hemos tenido subsidio de la gobernación del Estado de Carabobo. ¿Para cuándo se determina esta consulta? Mira, yo calculo que este jueves hay consejo de facultad. Si todavía hay cierta incertidumbre, yo haría un extraordinario el siguiente martes, antes de irnos de vacaciones, pero nosotros estamos comenzando ya todo el trabajo, ya estamos haciendo la matriz de horario, contactando a los profesores para la oferta y eso va poco a poco, por eso que como tenemos tiempo, nosotros no tenemos la peritoriedad que tiene el rectorado que se va a mañana. Nosotros nos vamos hasta ahora al 14, puede ser al 12. El profesor Nazar indicó que realizarse estos cursos de nivelación y avance comenzarían a partir del 19 de agosto. Para UCTV Noticias, reportó Nicolás Brizuela.